Tú eres la persona que más ha amado en esta vida Tú provocas mi alegría Contigo me doy cuenta que sí existe el paraíso En tus ojos ya lo he visto Te amo cada día más Sin ti yo ya no puedo estar, eres el aire Que respiro mi sol en cada amanecer El complemento de mi ser es eres tú Ese eres tú Por tu limpio corazón es que te amo Pues te has vuelto en el motor Y también en el timón Que fija el rumbo de este amor Mi sol en cada amanecer El complemento de mi ser es eres tú Ese eres tú Por tu limpio corazón es que te amo Pues te has vuelto en el motor Y también en el timón Que fija el rumbo de este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!